Yo mi gente esto es Alberto Ostal y esto es un saludo bien cordial para ASGAR PRODUCIONES Allá tu sabes Alberto Steel Lowe Un saludo también para ASGAR PRODUCIONES, KBOBEMAN Un saludo para ASGAR PRODUCIONES de parte de Marnatio y Valentino Hey Gineo, estoy Shaco, LCH, papá el mamaniaco Estamos acá con ASGAR PRODUCIONES en video ¿Qué pasó? LCH de nuevo papá, ay Oye un saludo aquí de parte de LARMATION para mis panas de ASGAR PRODUCIONES, ok Se la queda ahí Bueno aquí está Golpe a Golpe, Pequeño Juan y Mr. Deck, los más lunáticos Y saludamos a la gente de ASGAR PRODUCIONES Golpe a Golpe, Pequeño Juan y Mr. Deck, Palma Productions Solo yo, que te lo usó por amor Y yo fui el primero Solo yo, que no buscaba sexo Un saludito para la gente de ASGAR PRODUCIONES De parte de JELSEED Mami, el rey cantando Alberto, tú sabes Este es Omiskatu, a new sound to the earth Mirando Music Urpano ASGAR PRODUCIONES ¿Entiendes lo que te digo? Este es JQ el número uno contender Saludando a la gente que está rompiendo la calle acá en Colombia ASGAR PRODUCIONES, el número uno, oíste Se lo dice el número uno contender JQ mamá, rompiendo Y aquí está el amigo, les saluda Checa Directamente desde Puerto Rico Saluda a los duros, oíste Los de ASGAR PRODUCIONES, oíste Si esa gente está produciendo Es que va a quedar bien, oíste Checa Ey, ya tú sabes quién es Galante del Emperador, papi Apoyando a los míos ASGAR PRODUCIONES ¿Sabes lo que te digo, papi? La gente que tiene la calidad en la calle Oh, matando la liga Galante del Emperador Yeah, te habla el ganteril de los tribales Vlade Y quédate aquí en ASGAR PRODUCIONES Machucola con el mambo, dale Con el mambo Ey, mi gente, este es Pipe Calderón Y estoy aquí con los mejores ASGAR PRODUCIONES Directamente desde Colombia Pipe Calderón Ey, que es la que hay este, Ñeo Ya tú sabes, Colombia metido Medellín ASGAR PRODUCIONES es lo que hay Ya tú sabes, se les quiere gratis ASGAR PRODUCIONES En español ASGAR PRODUCIONES Still broke Ñe mi dálmata Yo, este es J. Álvar, el dueño del sistema Sabiendo a la gente de ASGAR PRODUCIONES Ya tú sabes como es J. Álvar, el dueño del sistema You know how we do it, boy El movimiento is coming Flow music, nigga What? Es que tal, mi gente Este es su parcero J. Balvin El negocio socio Estamos aquí con ASGAR PRODUCIONES Este es el negocio socio J. Balvin, man Un saludo muy especial para ASGAR PRODUCIONES De parte de J.O.W.E. y Randy Los de El Momento Ya tú sabes, no estaba la boca del J.O.W.E. Directamente el de Medellín No hay pa' nadie ASGAR VIVA VIVA